Se hicieron él con nosotros, bienvenida Ceci, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, ansiosos nosotros por tu visita porque la verdad que cada vez vamos redoblando la apuesta, vamos poniendo la vara más alta con todas las propuestas que nos trae Ceci para que ustedes puedan hacer desde su casa. Porque son súper prácticas, porque son sencillas y porque además se hacen con elementos, son hermosas también, porque son con elementos que seguramente vas a tener y antes de descartarlos, los reutilizamos. Les damos una nueva vida. Bueno, hoy les traje, como verán, un florerito, un arreglo. Mirá qué lindo. Ahora cuando les diga con qué lo hicimos. Perfecto, mirá que súper original, ¿no? Lo adivino. Mirá, como que es 3D. Es 3D. Muchelísimo. ¿Qué utilizamos? Un abanico. ¿Un abanico? Sí. El abanico de la abuela. El abanico de la abuela. Me encanta. Claro, mirá. Vamos a utilizar el abanico que utilizamos en el verano, ahora que vino el fresquito, esto lo vamos, bueno, en mí en este caso se me desarmó y dije, esto en algún momento lo voy a utilizar para algo. ¿Sí? Bien. Yo acá ya me traje, miren, un paso más adelantado en un frasco de vidrio. En realidad lo pueden hacer en cualquier tipo de recipiente donde puedan, digamos, pegar y que les dé, digamos, la dimensión para poder doblar. ¿Sí? Miren, lo pegué con la pistolita en este caso. Bien. Porque pega más rápido. Ok. Porque esto, al ser curvo, es como que me hace fuerza. Entonces, si no, otro pegamento lo tengo que ir sosteniendo y demás. Pero, Ceci, si no tengo la pistolita, por ejemplo, ¿otra alternativa hay? Silicona. Ah, listo. Silicona líquida. Bárbaro. Silicona líquida. Perfecto. Bien. ¿Sí? La misma que utilizamos siempre que lo utilizamos por contacto. Recuerden. Te apoyamos. Sí. Separamos, dejamos secar las dos y volvemos a juntar. ¿Sí? Bien. ¿Qué hice yo acá? Le puse abajo, yo tenía un circulito de madera, pero podemos recortar un cartoncito y demás para que se nos adhiera mejor, porque sobre el vidrio cuesta por ahí más que se pegue. Entonces, en la maderita o el cartón sobre el vidrio se va a pegar mucho mejor. Y hacemos la basecita. Bien. Y luego de ahí, con la pistolita, pegamos. Ceci, consulta. Perfecto. La maderita, ¿con qué la adherimos al vidrio? ¿Con la misma pistolita? Con la pistolita. O con la silicona. Con la silicona. Sí, también. Bien. Acá vamos. Ay, chicos, los lentes. Ah, qué bueno. Yo le paso. ¿No sos su asistente? Claro. Ahí está. Le coloco los lentes. Muy bien. No sé cómo. Ahí está. Bueno. Bien. Siempre tengan cuidado con la pistolita de no quemarnos. Yo tengo acá mi elemento, ¿sí? Con el que voy apretando. Sí, apretando. Sí, para que esto se pegue. Bien. Hay que mantener unos segundos y ya queda firme, ¿verdad? Queda firme, en un ratito. Ah, buenísima la pistolita. Es práctica. Sí, es práctica, pero a veces también quema. Ah, detalle. Yo en este caso corté acá un pedacito. Ajá. Ahí. Entonces ahí pego. Yo ya tengo los dedos un poquito ya quemaditos y demás. Ya tiene experiencia esos dedos. Ya tiene experiencia la profe. Exacto. Bien. Tenemos que sostener. Ajá. Bueno, y así de esta forma vamos pegando todo, ¿sí? Claro. Bien. Luego, ¿qué hice? Tomé una tapita. Sí. Cualquier tapita. ¿Para qué? Para que eso me quede protegido y más resistente y no se me desplegue. Bueno, con silicona apliqué alrededor de la tapita y ahora lo vas a seguir haciendo. Sí. Y con un hilito lo forré. Ah, muy bien. Muy bien, claro. Sí, para que quede prolijito. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Forramos todo así alrededor. No sé si lo querés seguir haciendo. Vamos, Clarita, usted puede. Y otra cosa que hicimos fue emprolijar acá arriba con el mismo hilito, el mismo color. Obviamente pueden utilizar el hilito que más les guste, los colores que les gusten, que les peguen. Todo alrededor. Bien. Para finalizar, ¿qué hice? Le pegué todas unas pelotitas de madera. Miren cómo voy colocando. De un collarcito que capaz que se rompió. Exacto. Viste de la pulserita. O semillas pueden ser también. De un collarcito. Pueden ser semillas. ¿Saben qué? Desarmé una vez. ¿Vieron eso que se ponen el señor colectivero? Que son todas pelotitas. Ah, en el asiento, en el respaldar. Sí, en el asiento. Que es todo asientero. Bueno, una vez desarmé uno de esos y vivo utilizando porque son un montón de pelotitas. Está bueno. Y pueden también utilizar esto. ¿Esas también se adhieren fácilmente? Esto con la pistolita así se adhiere rapidísimo. ¿Ven? Y lo van decorando de esta forma. Ajá. Bien. Y esta tapita, Ceci, que yo estoy decorando ahora. Una vez que la decoramos, la pegamos acá abajo. Bien. También puede ser con el mismo pegamento. Con la pistolita o con la silicona. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y de esa forma ya tendríamos nuestro florerito terminado. Canto. Ahora les voy a explicar rápidamente la flor. Dale, por favor. Ah, también. También les explico la flor. También la flor. Espectacular. En 15 minutos nos hacemos el florerito. Claro. Bien. ¿Qué les has soñado? Una piñita. Tomé una piñita del parque. Ah, mira. Bien. Le pongo la silicona, la pego. Sí, así. ¿Eso es un palito de brochet? Es un palito de brochet, perdón. Bien. Palito de brochet. En realidad este no, es de difusor. Ah, bien. Sí, de un difusor que tenía en casa. Bien. Y así, con un hilito, la sostenemos alrededor. Bien. Bien. Le creamos como una base. Exacto, para que no se nos despegue, que no se nos caiga. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Luego, tome una tela y una fibra marrón y vamos a, miren, a marcar con cualquier círculo que tengamos en casa, un platito, un envase. Bien. Perfecto. ¿Alguna tela en especial tiene que hacerse así? Podemos utilizar lienzo, arpillera, una tela de sábana vieja, lo que sea, lo que sea, no, no es una tela especial. La podemos hacer estampada, la podemos hacer a gusto. ¿Por qué lo hice así con un fibrón marrón? Para que yo, porque yo quiero que el borde me quede así como... Ah, manchadito. Manchadito. Exacto, para que no sea tan monótono. ¿Sí? Bien. Bien. Con la misma tijera vamos a hacer un agujerito. Sí. Fíjense, el circulito no me esmero demasiado en recortarlo. Le saco, así como lo desfleco un poquito. ¿Estás complicada? No, muy bien, muy bien. Muy bien, está muy bien. A ver, no me caracterizo... No lo ponché, Chicho, que todavía no lo termino. No seas malo. No seas malo. Chicho, pónete las pedras. Me hago una aclaración. No me caracteriza la prolijidad a mí. No soy una persona que se dé mucha maña con esto. Pero estoy dándolo mejor. Está dándolo mejor, está bonito. Vamos, claro. Todavía estoy esperando el portabelas que prometieron hacer. Ay, es verdad, lo tenemos que hacer, Clarita. Es verdad, mira. Ya lo vamos a hacer, César, la próxima. Miren, a ver, vamos a hacer el agujerito un poquito más grande. Dale. Mientras vos estás con eso, Ceci, ¿querés que vayamos repasando cuáles son los materiales? Dale, dale. Mirá, vamos a poner la plaquita en pantalla para que vos desde casa le saques una fotito con su celular o simplemente tomes nota de lo que necesitas para este adorno floral, que es el florero y también son las flores de tela que estamos haciendo en este momento. Necesitas el frasco de mermelada que se acabó, lo limpias bien y listo. Ya lo tenés. Un abanico para utilizar cada una de esas partecitas. Mirá, ahí lo ves bien. Hilo, cinta, cordón, pelotitas de madera, de algún collar que se rompió, de algún accesorio que no usas más. Una tapita para la base, tela lienzo para las flores, piñas pequeñas también las vamos a utilizar ahí en las florcitas, el círculo en cartón, palitos de brochet, una fibra marrón, silicona fría, pistolita en coladora y hojas de eucaliptus. Y ahí vuelvo con ustedes. Ay, me encanta la hoja de eucaliptus. Bueno, me encanta. Vamos a la terminación final. ¿Sí? Bien. Ya tenemos los retacitos con el circulito en medio. Miren, yo le puse pegamento, apreté, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a tomar la telita, el círculo, lo vamos a doblar en dos. Vamos a poner un poquito de pegamento. Lo vamos a doblar así, de esta forma. Y luego, y luego lo pegamos acá. Bien, queda como un triangulito. Son tres los que tengo que pegar. Mirá que lindo. Miren, claro, le da volumen. Me da volumen. Pego tres de esos petalitos, luego con una cintita lo termino ahí y tengo mi flor lista. Claro, que va a ser lindo. Me encanta. Qué lindo, Ceci. Es espectacular. Muy sencillo para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Muy práctico. Quiero que vean el resultado final. Si lo podemos mostrar una vez más en cámara. Mirá, cómo queda ese bellísimo florero. Mirá, con el frasco de mermelada, con ese abanico. Ahí está, mirá, están ponchando. Con hilito, con tela, con piñas. Y podemos pintar la madrita, Ceci, después podemos pintar. También, perfecto. Encantó. Y ahí tenemos el resultado final. Todo lo que ustedes le quieran agregar, crear, está perfecto. Espectacular. Me encanta, más todavía. Me encantó. Este, las piñas, todo divino. Es espectacular. Bien. Ceci, gracias. Me alegro que les haya gustado. Recuerden que nuestras clases de manualidades quedan cargadas en la página de Instagram. Arroba Mejor de Banana Up. Y también la invitación a seguirla a Ceci en sus redes sociales. La encuentran por allí como Cecilia.oronel. Y también Mercado de Arte Mendoza, donde, bueno, van a poder ver más sobre sus talleres. Si hay alguno de estos materiales que no tenés, como la silicona y demás, ella también los tiene por allí para que ustedes los puedan adquirir y empezar a hacer sus manualidades en casa. Así que, bueno, todos más que invitados a sumarse porque es súper práctico, fácil y hermoso. La verdad que como queda, muy decorativo. La próxima voy a traer de lo que me han pedido, reciclar latas y demás. Ah, muy bien. Ya te han estado pidiendo. Sí, yo muy bien. Sí, sí. Bueno, nosotros te vamos a hacer el clonero. Sí, bueno. Vamos a ver. Te vamos a hacer clarito. Gracias, Jesús. Gracias, chicos.